¿Cómo estás? Muy bien, estoy súper feliz de estar aquí. ¿Estás emocionada por lo que vas a ver, por lo que te vas a encontrar? Sí, tengo muchas ganas de ver a Susana, la quiero muchísimo, es una actriz extraordinaria y siempre me gusta ver lo que ella hace, así que estoy aquí para apoyarla a tope. Bueno, o sea, viniste para apoyar a tus compañeros, pero ¿en qué estás tú ahora? Pues yo estoy esperando el estreno de Reina Roja, estoy esperando a reestrenar Prima Faki en el canal, acabo de terminar Verano en Diciembre, que es una película que he rodado muy bonita y pues muchas cosas, la verdad, muy contenta. ¿Y qué tal tu experiencia con la Reina Roja? Brutal, ha sido un rodaje muy largo, muy duro, pero muy largo y muy bonito y muy emocionante también. ¿Y te reencontraste con otros compañeros como Hobbit? ¿Qué tal ese reencuentro y volver a trabajar junto a él? Increíble, la verdad, ha sido de verdad que Hobbit es un hermano para mí y haría 10 temporadas con él. Qué bonito, ya lo veremos, a ver qué tal, ¿qué nos puedes contar de eso? Nada, pues que estéis muy atentos, que creo que os va a emocionar, creo que os va a enganchar y creo que os lo vais a pasar muy bien y que os va a sorprender mucho. Creo que es una serie que no se ha hecho en España, con todo lo que hay dentro de esa serie, todos los ingredientes, creo que no se ha visto mucho en España aún, así que tengo muchas ganas de que la veáis. Pues increíble, porque, bueno, otra de las preguntas que te queríamos hacer es, ¿cómo ves actualmente la cultura? ¿Sientes que se le está dando esa importancia, o sea, más que todo la cultura, sea de las series o de las películas que ahora están saliendo o sientes que ha perdido un poco de fuerza? No, creo que se le está dando importancia, creo que aún sería guay darle más, pero se le está dando mucha importancia y estoy muy contenta por ello. Pues muy bien, Victoria, eso era todo, muchísimas gracias y nada, todo el éxito en tus próximos estrenos. Muchas gracias. Gracias.